La información está fuera, en los libros, en podcast, en internet y claro, se sorprende también cuando yo, por ejemplo, pago cientos de miles de euros a mentores y demás, como por qué lo haces si la información está en los libros o en internet, porque realmente suena un poco extraño, ¿no? Es como, tío, eso podemos ir gratis porque voy a pagar... Pues hay una cosa que aprendí yo, incluso, de Estados Unidos, de mis mentores, que es que, if you pay, you pay attention. Es decir, si pagas, es cuando prestas atención. Entonces, mucha gente necesita pagar dinero para poder decir, ah, yo es que pago esto, entonces me tengo comprometido y tengo que estar atento por huevos, no me queda otra. Pero bueno, o sea, la gente, se ve vuestros podcasts, toda la información que compartís, ya te digo, o sea, vosotros podréis cobrar por esto y ya, la gente, incluso, estará muchísimo más atenta. Literal, completamente de acuerdo. Pues, Quique, preguntarte, me gusta mucho esta pregunta, ¿quién eres tú y qué debemos de entender? De tu pasado, para comprender lo que haces ahora mismo y a lo que te dedicas. Bueno, yo he sido un tío normal y corriente, o sea, un chaval de barrio, ya te digo, es que, además, cuando yo he subido aquí, en este, me ha hecho mucha ilusión, porque, vamos, yo antes, incluso, en mi barrio, es verdad que no soy, no voy a decir lo típico, no, de 50 euros en la cuenta de banco, no, no es así, yo nunca he faltado de nada, siempre he tenido techo, comida y ropa. Es verdad que nunca hemos sido perfil de familia millonaria, ni mucho menos, no nos hemos podido permitir lujos, pero tampoco hemos sido pobres de no tener un duro para las tres partes básicas, ¿no? Entonces, yo, por esas partes, estoy súper agradecido a mis padres, pero sí que es verdad que, bueno, somos clase media, normal y corriente, entonces, ¿quién soy? Un chaval normal y corriente, que, pues, le gusta todo lo que le gustan los chavales normales y corrientes, Entonces, claro, desde ahí sí que es verdad que había un punto en mi vida de que quería conseguir algo distinto, ¿no? Es como yo veía a todos mis amigos y me volaba, pero, pero, claro, yo veía como tenía ese, ese fuego interior, ese fuego de querer hacer algo diferente, crear algo mío, pero no sabía el qué. De hecho, a mí me encantaba mucho lo que es el tema de la informática. Yo, cuando era un poco más pequeño, jugaba, pues, mucho a la DS, a, 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 incluso, bueno, a GTA, me ha hecho mucha gracia, o sea, me ha llamado la atención de las comentantes, ¿no? De, eh, los próximos invitados que tenéis de, de hackers y tal, eh, porque a mí me encantaba ese tema, o sea, el tema de hackear, yo era un, digo, guau, si lo puedo hackear, lo puedo hacer de la misma manera, entonces, lo puedo personalizar. Entonces, yo me acuerdo que ahí con el Pokémon, me, vamos, tenía todos los Pokémon descargados de todos los colores, eh, incluso en el GTA, bueno, pues, con igual, con toda la movida de tener todo, con todo el dinero del mundo, ¿no? Eh, virtual. Entonces, eh, un poco cuando fui ya creciendo, eh, en el sentido de, tengo que estudiar una carrera, tengo que estudiar, que ya te cumplí 18 años, ¿no? ¿En qué hago? Digo, guau, pues, voy a estudiar informática, porque eso me da pie a hacer cosas mías, a personalizar mis cosas. Entonces, empecé a programar, empecé a hacer páginas web, empecé a hacer, digo, guau, esto mola un montón, pero claro, de alguna forma tengo que sacar dinero de esto si me quiero dedicar a ello, ¿no? Entonces, empecé como a estudiar esa, esa parte de, digo, vale, yo si quiero sacar una buena carrera, tengo que ser ingeniero, porque es un, de un buen renombre, ¿no? Bueno, vale, pues, ingeniero informático, vale, porque me gusta la informática, perfecto. Entonces, eh, yo quiero hacer ingeniero informática, voy a selectividad, y llega el día de selectividad, yo ahí, y bueno, tal que suspendo selectividad. O sea, no llego ni de coña, digo, guau, yo además que había sido un tío de sacar 8 o 9 en, 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 en el bachillerato, bachillerato de ciencias, y llego a la selectividad y la lío en las específicas. Digo, guau, entonces repito selectividad y vuelvo a suspender, tanto mates como física. O sea, digo, joder, entonces digo, bueno, pues entonces voy a tirar por, también tema informático, pero por un grado superior. Me tiro un grado superior, empecé a aprender un montón de cosas, vi que molaba un montón, pero, pero claro, era como todo lo típico, ¿no? Que seguro que mucha gente que nos está escuchando está en ese punto de, guau, es que escucho lo mismo, o información desactualizada, o información de que quizá ahora, pues, no me puede servir tanto, ¿no? Cuando yo me di cuenta de eso, cuando voy a hacer las prácticas, y me mandan a, pues, a una consultoría como súper de renombre, pero que, claro, digo, va, si vamos a sus oficinas, todo súper guay, y pregunto, oye, ¿cuánto puedes ganar cuando empecemos a trabajar? Ah, no, no, de becario igual, como junior, como programador junior, estás, no sé, 700, 1000 euros al mes, y luego ya poco a poco, cuando vayas escalando, subirás más tu sueldo, digo, ¿cómo que poco a poco? Digo, ¿cuánto es poco? O no sé, me dicen, ¿cuánto quieres ganar? Y digo, no sé, para ganar 2000 euros al mes, digo, no, tienes que estar a menos de 10 años en la empresa, para poder ganar 2000 euros al mes, guau. Entonces, claro, yo ahí es cuando, en ese momento, mi cabeza hace clic, digo, aquí, tengo que hacer algo distinto, si no hago algo distinto, yo no me puedo diferenciar, ¿no? Y yo, claro, tenía grandes ambiciones, un tío con... Entonces, justo en ese punto, llegaba más a la parte de 2020 con la pandemia, ¿no? Y a la vez, también un poco, para ponerte en contexto, yo, mi familia, lo bueno de todo esto es que te digo, o sea, hemos sido clase media, y todo esto principalmente porque ha mantenido a la familia lo que es la empresa de mi padre. Guau, seguro que, niño de papá, tal. En realidad, mi padre tiene una empresa que factura unos 100.000 euros anuales, ya sabes que entre gastos de oficinas, empleados, impuestos, tal, tal, pues tampoco te da para muchos. Entonces, es una escuela de coaching, de desarrollo personal, y, bueno, pues ahí también tenéis su historia muy interesante. Pero, claro, llega un punto en el que, cuando entramos con la pandemia, yo me dedicaba a hacer páginas web un poco, hacía webs a mi padre, a su página de su escuela y tal, y, bueno, me dice, mi padre, oye, oye, te quiero decir algo, algo importante, te vamos a dar un paseo con los perros. Y yo, bueno, a ver qué pasa por aquí. Bueno, vamos a dar un paseo con los perros, nos vamos a ir a la calle que está al lado de nuestra casa, ahí, nos damos los paseos. Y me dice, a ver, es que, bueno, esto no es algo importante de decir, no solo puedes decir ni a tu hermana pequeña ni a tu madre. Y digo, uf, ¿qué ha pasado? A ver qué ha pasado, que la hemos liado aquí. Y digo, bueno, papá, dime. Y me dice, yo ya pensé que me iba a regañar o algo, algo he hecho mal. Y me dice, ahora mismo tenemos 3.000 euros en la cuenta del banco y tenemos que pagar en nóminas 20.000 euros el mes que viene. Yo en ese momento me quedo como, bueno, seguro que mi padre lo controla porque mi padre es un crack en estas cosas de emprendimiento, seguro que él se busca la vida, pero luego digo, ¿por qué me la pregunta a mí? Y digo, ¿qué hago yo, papá? Y me dice, bueno, pues que me ayudes. Tú haces tema informática, estudias informática, te gusta todo esto, pues sí, yo te quiero dar la oportunidad de ayudarme en este punto. Y digo, papá, papá, yo no tengo ni idea ni de empresa, ni de marketing, ni de tal, yo solo soy informática de lo que estoy estudiando, poco más, un chaval normal y corriente. Me dice mi padre, bueno, mira, yo te voy a dar un libro cuando lleguemos a casa que va sobre marketing, que te va a encantar, seguro. Y desde ahí, pues oye, tú ya vas viendo. Y claro, yo ya cuando llego a casa y me voy a leer ese libro, es como, me tengo que leer ese libro sí o sí. Además, yo no soy un tío de leer muchos libros, a normal y corriente, los típicos que te dan para hacer los exámenes. Y ya, claro, digo, me tengo que leer ese libro sí o sí porque es que ya es un punto de crisis familiar. O sea, si yo no me pongo aquí en marcha y ahora a mi padre y esta empresa no sale adelante, quiebra la empresa, dejan de entrar ingresos a la familia. Mi madre es verdad que trabajaba, pero tampoco eran muchos ingresos los que daba la familia. Entonces, digo, me voy a tener que poner a trabajar yo de una cosa que no me ha gustado. Entonces, me empecé a leer ese libro, ese libro se llama Dotcom Secrets de Arthur Branson. Y claro, y ahí entendí lo que era un funnel. Yo estaba acostumbrado a hacer páginas web y claro, y ahí decía, tío, si yo todas las páginas web que las hago a mi padre, que las hago a amigos de mi padre, que me lo piden y tal, es como, siento que no les estoy dando el servicio que necesitan. O sea, me piden una web porque ellos piensan que la web les va a hacer vender online. Pero después de leerme este libro, es que sé que no necesitan una web, necesitan un funnel. Entonces, claro, ahí es cuando a mí me cambia el paradigma. Y digo, yo tengo que dejar de dedicarme a las webs, tengo que dedicarme a los funnels, aplicarlos en budos, porque esto es lo que les va a hacer generar dinero a las empresas. Una web, una web es una escaparate virtual. Yo cuando descubrí esa diferencia entre página web y funnel, dije, ya está. Paso de las webs, que oye, que muy bien, que no estoy criticando a las webs, están guay, pero no venden. Una web no vende. Lo que vende en este caso es el funnel. Y claro, si la empresa necesita vender, un funnel. Entonces, yo ahí es cuando entendí todo eso y apliqué todos mis conocimientos técnicos de informática a hacer embudos de venta. Y este es el punto clave, ¿no? Que es cuando empezamos a aplicar con la empresa de mi padre, el primer embudo que hacemos, fatal. El segundo, fatal. O sea, ya estamos ya, vamos, a punto de quebrar literalmente la empresa. Y ya llega un lanzamiento que hacemos. Y empezamos a coger aire, 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 poco a poco. Y claro, para que te hagas una idea, la empresa antes era presencial al 100%, que se tuvo que cerrar por el tema de la pandemia. Y una vez ya se ha reabierto la parte presencial, es que ya no la hemos necesitado abrir. O sea, está abierta presencial para los alumnos, pero la empresa lleve de lo online, no de lo presencial. Por ese cambio, ese shift que hemos hecho del presencial al online. Entonces, bueno, en todo ese proceso, yo claro, yo digo, wow, qué interesantes los embudos. Tengo que aprender de los mejores. El mejor es verdad que está en Estados Unidos, pero aparte de eso, quiero aplicarlo más allá de la empresa de mi padre, empresas de marketing digital. Yo pensaba, digo, ¿quién es el mejor en este momento de marketing digital? Vale, le fiché y dije, quiero trabajar con esta persona. Entonces, me fui a Málaga, que de hecho es donde esa persona tenía la sede, y empecé a aprender con ellos un montón. O sea, yo ahí aprendí un montón. No solo trabajé con ellos, porque, bueno, este proceso también es muy gracioso, de cuando trabajé con ellos, porque claro, yo era un chaval de 19 años. Entonces, claro, si ahora ya aparento menos de lo que tengo, o sea, con 19 años parecía que tenía 15. Entonces, ahí la empresa con todos de 30, gente de 30 años para arriba, imagínate. ¿Qué empresa era? Era ITO, Instituto de Tráfico Online. Se llamaba. Que en ese momento, os lo diría Robert Gamboa, que para mí, como es el tío, yo he aprendido un montón de él. Y era la puntera, es decir, la que más estaba veniendo en ese punto. Luego, pues yo dije, wow, o sea, son unos cracks, no sé cómo lo están haciendo, quiero aprender de ellos. Entonces, empecé a tirar, bueno, currículum, ¿no? Que era intentar dar mi 100% para que ellos también viesen esa parte, porque yo sabía que con ellos iba a aprender un montón de cosas, y que también eso me iba a llevar un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? De contacto, contacto, contacto. Pues en ese proceso, yo no solo trabajé con ellos, sino que empecé a trabajar en su agencia. Que desde ahí también, entre con Joel, que es el director de la agencia, a trabajar, que, wow, pues desde ahí también fue escalando súper rápido. Porque fue trabajar de... Yo estar ahí, era muy gracioso, porque yo tenía ese sueldo que me pagaban en ITO y de autónomo, además. Entonces, me hizo autónomo igual, con 19 años. Y entonces, yo tenía mi sueldo ahí, pero ya cuando terminaba mi jornada ahí, yo me iba a las oficinas de la agencia y decía, oye, yo quiero ver cómo trabajáis. Y veía, es como ver por encima del hombro cómo trabaja la persona, ¿no? Y decía, wow, que interesante todo lo que hace. Y me decía, oye, ¿puedo hacer algo gratis? ¿Puedo hacer...? Entonces, trabajaba gratis para aprender de los mejores, de cómo estaban llegando los mejores proyectos. Porque no solamente era el propio Robert, el que lideraba en ese momento, que habló de 2020, 2021, ¿vale? Sino que todas las empresas querían trabajar con Robert. Los mejores querían que Robert se lo llevase, ¿no? Entonces, claro, Robert tenía su agencia, y en la agencia, pues, estábamos nosotros. Y yo veía cómo todos los proyectos, la gente que llevaba los proyectos de, de, pues eso, de gente que quería trabajar con Robert, que era en ese momento el que lo lideraba. Y yo ahí, pues, claro, me quedé flipando. Porque empecé a trabajar con perfiles de mayores infoproductores de habla hispana. Y ahí, pues, empecé a ver cómo trabajaban todo el mundo. Y eso fue brutal. Un cambio muy top para mí. Porque pasé literalmente, no sé, si fueron ocho meses, nueve meses, de ser una persona que estaba preguntando para trabajar gratis, a ser el Kia Com Manager, que tenía un equipo incluso, que yo lideraba directamente la comunicación con el cliente, que tenía mi equipo de diseñadora, mi programador, mi analítico, mi personal de copy. Entonces, ya he gestionado todo eso con, ya tengo, prácticamente 20 años. Para mí fue un gran aprendizaje, y sobre todo a nivel de contactos, que luego ya, claro, poco a poco, ahora que he ido creciendo, puedo salir de la agencia y montármelo por mi cuenta. ¡Gracias!